Hola, ¿qué tal? Preparación IPN. Mi nombre es Moisés Osorio y estoy realizando este video como parte del trámite de los requisitos que me piden para poder ser un aspirante a las vacantes que tienen disponibles para poder trabajar con ustedes. Los conocí, la verdad, porque deseaba, anhelaba dentro de mi vida poder entrar al Politécnico y yo sabía que no tenía los conocimientos necesarios para poder realizar el examen y poder aprobar. Entonces me di a la tarea de buscar un curso donde pudieran regularizarme para poder aplicar el examen y poder aprobarlo. Y dentro de los cursos que yo estuve viendo, la verdad, me llamó la atención Preparación IPN desde que lo vi en las redes sociales. Me encantó la idea. Vi también una clase gratis de Alex en YouTube. Me gustó mucho y por eso fui que acudí a una plática informativa. La plática informativa me la dio el profe Brandito. Me encantó la forma en que nos habló, la forma en que nos mostró cómo podemos nosotros aprender de forma más didáctica, de forma más divertida las matemáticas. Una de las materias que más me costó poder regularizar, porque tenía yo muchos años de no poder regresar a la escuela. Me dediqué a trabajar y ahora que retomo, pues me di cuenta que era necesario poder tener nuevamente la oportunidad de estar en la escuela, de poder ingresar a la universidad. Y yo tenía dentro de mis metas y mis objetivos en entrar al Instituto Politécnico Nacional. Y qué mejor que entrar a un curso donde los politécnicos están ayudando a los futuros politécnicos. Me encantó esa idea, esa forma de trabajar de ustedes. Fue algo que me llamó mi atención y por lo cual me anoté al curso y tomé todas las clases. Me encantaron todas las clases de todos los profesores de química, de física, de matemáticas, de todas las asignaturas. Me gustó cómo nos enseñaron de una forma muy fácil, muy divertida, donde aparte de aprender, me divertí mucho y conocí a muchos jóvenes, a muchos compañeros. Ahora que ya estamos todos dentro del Instituto Politécnico Nacional porque aprobé en mi primera oportunidad y me pude quedar en mi primera opción. Por eso estoy súper agradecido con ustedes, Preparación y Payane. Y por eso me fascinó la propuesta que están haciendo ustedes de nuevas vacantes para poder colaborar. La idea es que sería otro objetivo cumplido el poder colaborar con ustedes y poder ayudar a jóvenes a que también puedan cumplir su objetivo que es entrar al Instituto Politécnico Nacional. Me agrada esa idea de poder aportar, de poder sumar con ustedes, hacer un gran equipo como ustedes lo son y pues estar ahí contribuyendo. Les tengo experiencia en el campo laboral. La verdad es que tengo una facilidad para poder atender a los clientes de manera presencial, de manera personal y también lo he hecho también de manera telefónica. Tengo también facilidades también para poder enseñar alguna asignatura pues que tenga yo mayores conocimientos, pero dentro de la vacante que ustedes están pidiendo ahora pues es administrativo. Me gustaría desempeñarme con ustedes desde los principios en administración y después poder colaborar y poder en un futuro próximo pues poder dar también esas asesorías, esas clases que se imparten con ustedes. Me agradó mucho la idea y estoy aquí para servirles. Mi nombre nuevamente es Moisés Osorio y estoy aquí a su disposición. Muchas gracias. Bye.